Pati Chapoy murió de repente. El médico reveló la terrible causa. Pati Chapoy rompe el silencio, habla de su estado de salud y su salida de ventanendo. La conductora termina con los rumores. Mucho se ha especulado sobre la salida de Pati Chapoy del programa Ventanenado, pero fue hasta ahora que la conductora decidió romper el silencio, aclarar el tema y de paso también frenar los rumores que señalan que su salida del programa de espectáculos por una enfermedad. En una entrevista hecha por El Universal, Pati puntualizó que todo en orden, respecto a su estado de salud. De acuerdo con algunas publicaciones recientes, Chapoy dejaría en los próximos meses la emisión de Azteca y se mudaría a un lugar a nivel del mar, esto como una forma de controlar su presión arterial. Sin embargo, fue ella misma quien aclara la situación. Acuérdate que en las redes si tú dices que estás bien alguien va a decir lo contrario. Cada quien quiere tener una propia historia de lo que sucede, comentó en entrevista. Estoy bien, estoy contenta. Me quieren y me chiquean mucho en Azteca. Yo los quiero y trabajo lo mejor posible porque es mi gusto, asegura. Al pie de estas declaraciones fue El Universal quien también puntualizó que, Chapoy se despediría del público luego de 22 años de su programa en Azteca y de que le rindieran un homenaje de despedida para principios del próximo año. Pedro Sola sale en defensa de Pati. El día de ayer trascendió que Pedro Sola, compañero de Pati Chapoy en Ventaneando e integrante original, salió ayer en defensa de su jefa. Yo la veo diario y no está nada mal de salud, anduvo de viaje, primero se fue tres semanas a Rusia, luego se fue tres semanas a Mongolia y ahorita está en Los Ángeles entrevistando a Kate del Castillo o sea que mal de salud no está, comentó el conductor, quien causó revuelo la mañana de ayer cuando fue captado en la estación Buenavista del tren suburbano, durante la grabación de un comercial de telefonía. Con dicha declaración, Sola dejó claro el motivo por el cual la conductora se ha ausentado en diversas ocasiones de la emisión. Porque la gente no la ve, cree que no va a estar, en el programa, pero no, ella sigue siendo la directora de espectáculos, de la televisora, tiene la producción de Ventaneando, de Caiga quien caiga. Ya ves que a la gente le gusta la rumorología pero no, todo está muy bien. Gracias. Loasteis. Loasteis. atheter. y a y y y y y y